Entra al lugar, le quita el celular, comienza allí una discusión. ¿Y cómo terminó esta historia, Claudio? Quedó registrado en las cámaras de seguridad el ingreso de este hombre que, como bien decías vos, le pidió primero el celular, le pide el dinero de la recaudación y la obliga a que se quite la ropa. Escuchen los gritos de la víctima. ¡Gracias! ¡Gracias! Este hombre está prófugo y la víctima está muerta de miedo con un tratamiento psicológico. Exactamente pasó un momento de terror en el interior del trabajo donde desarrolla su actividad como empleada de una panadería. Y ahí tenés la fotografía de quien está buscando ahora a la justicia, no sólo por el robo que produjo de los bienes de la panadera, sino también por el abuso sexual. Tenemos un móvil que está trabajando en el lugar. Está Diego de Marco con este tema para tener más detalles. Diego, te escuchamos. Buenas tardes. Claudio ocurrió en el interior de esta panadería, domingo, 4 de la tarde, 1 minuto 44 segundos duró el robo seguido de ataque sexual. El autor del hecho, el delincuente, después de esto escapa. Y escapa y presten atención con una frialdad realmente impresionante, impresionante porque sale, esto es una avenida muy transitada de Virreyes, domingo, 4 de la tarde, cruza la avenida Nicolás Avellaneda, vuelve a cruzar la calle Ascuénaga y se va hacia mitad de cuadra para tomar el colectivo 203. Es ahí el último registro fílmico que hay de este sujeto. Los investigadores están viendo, recabando imágenes de cada una de las paradas de este colectivo, pero juegan contra Claudio el tiempo. Ha pasado ya muchísimos días y es cada vez más difícil o cada vez más amplio el radio de búsqueda para dar con este delincuente abusador. Respecto de la víctima, joven de 23 años con un hijo de 7 años, había comenzado a trabajar hace muy poquito tiempo en este lugar. De hecho, el día sábado la habían efectivizado, estaba muy contenta, había llamado a su mamá porque había conseguido un trabajo. Es hipoacústica, tiene una disminución auditiva del 50% y aquí un detalle muy importante, un dato muy importante. Había sido atacada sexualmente el año pasado. Le había costado muchísimo salir de esa situación. De hecho, esta era una de las primeras búsquedas laborales después de ese episodio. Por eso la alegría era doble. Por un lado, conseguir una fuente económica, pero también lograr salir un poco de esa situación que había vivido el año pasado. Fíjense, la efectivizan y al otro día le ocurre esto. A tal punto que los investigadores, por un lado, están evaluando la hipótesis del robo, pero también quieren saber si este nuevo ataque no tuvo que ver con el anterior, porque la joven denunció a su atacante el año pasado y está detenido. Si les parece, vamos a escuchar el testimonio de Vanessa. Vanessa es la mamá de la joven de 23 años que contaba lo siguiente. Mi hija estaba trabajando en una panadería el día domingo. Alrededor de las 4, 4 y 20, entra un sujeto diciéndole que tiene 20 minutos para entregar, que era un robo. Ella no entendió porque ella escucha el 50% en cada oído. Es hipocúsica. Ella no entendió lo que le había dicho, entonces el sujeto se puso más violento y le empezó a maltratar. La llevó a los empujones al baño. En el baño, el sujeto empezó a pegarle. Le empezó a decir que se quite los pantalones, el pantalón. Ella le decía que no, que no, que no. El sujeto se baja los pantalones, la manosea toda, la toquetea toda y le empieza a dar de golpes. Le dio piñas todo el costado del oído que le dejó, le quedó como zumbido el oído de las piñas que le había dado entre el oído y la mandíbula. ¿Cómo está de salud su hija y emocionalmente? Emocionalmente ella se encuentra mal porque ella ya había tenido un suceso de violación el año pasado y estaba tratando de salir de esa situación y ahora con esto otra vez es como que vuelve a caer. Durísima la historia, realmente. Diego, por la foto que estamos viendo, recién la mostraba Claudio, también es identificable esta persona, más allá del barbijo. Se le ve perfectamente la mirada, se le ven los ojos. ¿Se sabe algo más, más allá de que lo están buscando? No, se han hecho una batería de allanamientos. Aquí lo que ocurre, como te decía Ariel, es el tiempo que ha transcurrido. Ya el radio de búsqueda se vuelve demasiado amplio. Obviamente que la difusión del caso va a permitir que la gente se familiarice con este rostro que ahora está buscando la policía. Por otro lado, comentarte que la víctima está muy mal, nos dice la madre, emocionalmente inestable con asistencia psicológica permanente por esta nueva situación que le toca vivir. Y hay un elemento que ahí decía la madre, que también tomaron en cuenta los investigadores, y es que el victimario le pega directamente en donde ella tiene el problema auditivo. Ella no usa auriculares, más allá del problema auditivo que tiene, por eso no es visible el problema que tiene. Sin embargo, el delincuente, el atacante, le pega en ese lugar. Por eso quieren establecer si hay algún tipo de relación con el hecho anterior y este. Por último, decirte que en el día viernes a las 18 horas, en este mismo lugar, en esta misma panadería de la calle Nicolás Avellaneda y Azcuénaga, se va a hacer una marcha para justamente visibilizar el rostro del atacante y pedir justicia por esta joven de 23 años. Diego, llama mucho la atención que se haya ido en colectivo con esa tranquilidad, como si conociera con qué tipo de miedo se iba a quedar la víctima o cómo se iba a quedar la víctima después de un hecho así. Y te pregunto, algunos pueden llegar a vincularlo como, está preso quien la violó el año pasado. ¿Esa también fue un hecho fortuito en la calle de un desconocido, de parte de un desconocido? ¿Ella lo denuncia, lo detienen y por eso está preso? Exactamente. Nosotros no quisimos precisar muchos detalles. Entonces, fue, obviamente, un hecho muy traumático y que a toda la familia le costó muchísimo puntualmente a la joven. Y como te decía, había sido esta una de las primeras experiencias laborales después de ese episodio. Sí, el sujeto está detenido, nos confirmó la madre, no nos quiso dar precisiones. Obviamente que respetamos esa voluntad y no quisimos interiorizarnos porque no era el tema que nos traía hacia ella. Lo que sí decirte que llama muchísimo la atención cómo se manejó. Salió, es una avenida sumamente transitada, estamos a 100 metros del ramal Tigre de Panamericana. No sé si se llega a ver, pero son 100 metros y sale en pleno domingo a la tarde y se toma el colectivo. Espera varios minutos para tomarse el 203. No hacia ese sentido que ustedes están viendo, hacia el ramal Tigre de Panamericana, sino en el sentido opuesto. Muy bien, Diego, muchas gracias.